Seque la cabalga, anda suelta Seque la cabalga, anda suelta Y yo, el diablo soy Estaba en una fiesta junto a ella Estaba en una fiesta junto a ella Y a mí, salud y yo Hoy se festeja el día de muertos Y vimos una calavera bailando Traía un ritmo alegre y una melodía cantando Sin pensarlo corrimos como locos Olvidando el tambor Oímos que su melodía rogaba perdón Pero su rostro buscaba el amor Seque la cabalga, anda suelta Seque la cabalga, anda suelta Y yo, el diablo soy Estaba en una fiesta junto a ella Estaba en una fiesta junto a ella Hoy es primero de noviembre y México entero espera A que llegue nuestra huesuda a llevarse y no a cualquiera A una peña, llévate a este burro Que el sur del vaquero Lejos hasta el inframundo Porque su mal es querer Solo nuestro dinero Sede la cabalga, anda suelta Bailando...